Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Les saluda María Teresa Maya. De inmediato las noticias. Más de 50 millones de personas se vieron infectadas por el COVID-19 en Europa desde la aparición del virus en China en diciembre de 2019, según un conteo de la agencia francesa de prensa. En total, se han registrado 50 millones 21 mil 615 casos oficialmente en los 52 países y territorios de la región. De ese total, 1 millón 382 mil casos fueron registrados en los últimos siete días. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este miércoles el envío a India de 22 toneladas de material en ayuda de emergencia para enfrentar la grave situación de la pandemia. ¿Cuántas variantes? De momento, tres variantes se consideran preocupantes según la denominación oficial de la Organización Mundial de la Salud, porque podrían ser más contagiosas o más virulentas. Se trata de las detectadas principalmente en Inglaterra, Sudáfrica y Japón. Desde Bogotá, Colombia, se reporta Moisés Sánchez con más información. Gracias María Teresa. De inmediato la información en América. Despenalizan aborto en casos de violación en Ecuador. Preocupación en Argentina por aumento de contagios de COVID-19 en niños. Al menos una persona muerta durante protestas en Cali, Colombia. 26 personas fueron detenidas y 44 policías heridos en la jornada de paro nacional convocada este miércoles en Colombia. Duque aseguró que en algunos lugares de Colombia se vio un vandalismo criminal al referirse al paro nacional convocado para este miércoles 28 de abril. Desde Bogotá, Colombia, para el enlace radial informativo de Venezuela, Moisés Sánchez. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense.